Música La voz alta, Mónica del ruido, llega y se goza, acaricia en el tímpano y lo aborda, permite oír la luz de las tinieblas, llega hasta el interior, cinto a su abuela, la paz es oro. Música Lleve silencio, llega hasta durmiendo, los natos del jardín, las azucenas, silencio brillador de la arena, que el pollo lleno.